¡Promocional más treinta! ¡Promocional más cuarenta, treinta! ¡Tres segundos! ¡Promocional más treinta! ¡Listo, listo! ¡Gran rato que está llegando mi amigo! ¡Bola, bola, bola, bola! ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Fuego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La Cámara y ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? 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 ¡A la rígule! ¡Qué pasa! ¡Suscríbete al canal! y ¡Gracias! 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 Yo soy muy grande para puxar ustedes, ustedes no hacen fuerza ahí atrás Ya puxé casi 10 kilómetros ¿Cuánto se quedó en la frente? ¿10? ¿10 verdad? Ahora vamos a ir Rodrigo A fuerte Fuerza 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 Si Ok Oh ¡Suscríbete! 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 ¡Pese de subtrenda! ¡Bien! ¡Ah, bien! que fuerte que subieron la última subida la segunda subida ¿Está bien, acá? ¡Adiós, mira, ya lo último! ¡Ah! 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 ¡Vamos! con el SATA HIPLAY en el espacio de RIMO 25 de la ciudad Vámonos Los Ángeles ¡Vamos! 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 vamos a ver la ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo? ¡Suscríbete! ¡Descansa un poco! Ahí vamos a atacar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿De atrás? No creo Puede ser tal vez ahí Adelante de todo subido Y junto Yendo más rápido Ya? El mío aguanta una hora Ahora lo más está bien La camina del mar es muy difícil En lugar de vivir ya va a ser lleno ¡Suscríbete! 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 lo tomé en serio, ahora si estoy entrenando es que atacó mucho, muy fuerte de donde no venía el viento fuerte ya, ahora si, ahora está llegada si, ahora vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Cuánto ya hacen la cría? 21 2 atiendas ya 3 volvimos Vamos a salir ¿Será? Sí Qué bueno Vamos a salir No 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 a petales, ahora todo es recto en la pared Gracias por ver el video. Número 1 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Verdad! vamos allá vamos allá un poco por 12 un poco por 13 está bien hay mucha bajada aquí mucho sufrí pero alcanza de asco yo iba a sufrir mucho porque dije que ya conectaba conmigo y vamos ni más rápido y no toco ni un lado no 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 es La Cámara No, tranquilo, tranquilo 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 Vamos 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 No hay nada más Más, 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 Más 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!